La llevo en mi pecho porque prometiste Al que la aportara una gran bendición Tu santa medalla me acompaña siempre A ti buena madre que me entregó Los rayos son tus gracias milagrosa Que a todos tu derramas milagrosa Y brotan de tus manos milagrosa Acogen a tus hijos milagrosa Los rayos son tus gracias milagrosa Que a todos tu derramas milagrosa Y brotan de tus manos milagrosa Acogen a tus hijos milagrosa El pueblo confiado a ti clamó Tu gracia divina y tu bendición Las dos estrellas, los dos corazones La cruz y la hebe son la redención Los rayos son tus gracias milagrosa Que a todos tu derramas milagrosa Y brotan de tus manos milagrosa Acogen a tus hijos milagrosa Los rayos son tus gracias milagrosa Que a todos tu derramas milagrosa Y brotan de tus manos milagrosa Acogen a tus hijos milagrosa Oh María concebida sin pecado Ruega por nosotros que acudimos a ti Oh María concebida sin pecado Ruega por nosotros que acudimos a ti Amén Amén Amén